El Partido Popular apoya al máximo las medidas presentadas en el Día de la Región por parte de la presidenta del Ejecutivo Autonómico. Las ventajas fiscales de la presidenta Cospedal son valientes, necesarias, justas, solidarias y benefician a todos y a cada uno de los castellanomanchegos. Tirado también ha valorado positivamente el encuentro entre Cospedal y el secretario general del Partido Socialista. Creo que el clima de acuerdo y de entendimiento y de diálogo está siendo bueno y creo que, bueno, estoy convencido que muchas medidas serán apoyadas de manera conjunta. En un acuerdo sincero, en un acuerdo donde decía yo antes, tendría que sonar bien no solo la música, sino también la letra y, por supuesto, también los números. Porque al final gobernar es plasmar unas prioridades y en esas prioridades yo creo que todos estamos de acuerdo. La creación de empleo, el crecimiento económico y el bienestar social de todos y cada uno de los ciudadanos. El secretario regional del Partido Popular también quiso valorar las últimas encuestas. Tirado destaca que reflejan el apoyo con el que cuenta la presidenta de Castilla-La Mancha. Gracias. Gracias.